Si se cae el cantor, muere el espanto, la esperanza, la luz y la alegría. Si se cae el cantor, se quedan solo los humildes gornes de los diarios. Si se cae el cantor, ustedes, también se mueren. Y que seguirán sonando todos esos versos que casi premonitoriamente nos llaman a tener fuerza, a sacar esperanza de donde sea. Canto de las señales. 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 Canto de las señales.